El país accedió a la declaración informativa de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Lidia Iriarte, actualmente cumple detención preventiva en la cárcel. La declaración fue tomada el 20 de diciembre del 2019, el mismo día que fue detenida por la División de Corrupción Pública en la Ciudad de La Paz. La ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Lidia Iriarte, estuvo prófuga de la justicia por más de un mes. A continuación, escucharemos los fragmentos más reveladores de la declaración tomada por los fiscales que integran la Comisión de Investigación. Digo usted si tiene conocimiento que el flujo de información de transcripción fue redirigido a un servidor denominado VOC-20, mismo que no estaba previsto para el TREP. Por el informe de la OEA me fui enterando. Digo usted si conoce quién ordenó la suspensión del TREP. Desconozco, de lo que estoy segura es que nunca fue decisión de la sala plena. Digo usted quién realiza la designación de Sergio Martínez y a raíz de qué. A raíz de que sugiere la Presidenta, indicando de que es el mejor profesional para ocupar ese cargo. Y si no aprobábamos, nos ateníamos a las consecuencias internas. También no estuvimos de acuerdo en la designación del doctor Pardo, director nacional del CERESI, mi persona y el ingeniero Costas. Digo usted si es evidente que increpó a los funcionarios del DENETIC, Ethical Hacking y NEOTEC reclamando la reducción del margen de victoria del candidato del MAS sobre Comunidad Ciudadana. A mí me molestó que apareciera un IP desconocido. Luego, según la OEA, aparece otro IP. Había exigido a NEOTEC de que sea más serio con su trabajo. A eso salió en defensa el ingeniero Costas, quien quiso darme un puñete aquel día. Y yo me paré dispuesta a recibir el golpe y se contuvo el ingeniero Costas. A principios de agosto de 2019, después de concluir una sala plena, el ingeniero Costas y la presidente María Eugenia Choque, en la sala plena del TCE, me hicieron arrodillar para que no me meta con ninguno de los funcionarios, que no podía objetar a ninguno de los funcionarios del TCE. Digo usted si tuvo conocimiento que en el componente informático se descubrieron fallas graves de seguridad, tanto en el sistema TREP como del cómputo final. Eso yo me enteré después de las elecciones por los medios de prensa. Nunca nos pasaron a sala plena. Algunos informes que venían a sala plena iban primero a presidencia. Y presidencia decidía si entraba a sala o simplemente no entraba.